Puedo confiar en ti Por supuesto Puedo confiar en ti Siempre Hace ocho años Eran los mejores espías de Citadel Pero nos traicionó uno de nuestros agentes Y les borraron la memoria Te traje porque necesito tu ayuda Solo entreno niños Ahí lo tienes Cada agente del mundo Los está buscando ahora mismo Nadia Perdón, creo que me confunde ¡Debiste seguir muerta! Desearás que esté muerta ¿Lo recuerdas? Puedo recordar todo ¡Era Mason Kane! ¡Mason Kane murió! Quien nos haya traicionado Se prepara para un cataclismo ¿Éramos pareja? No te emociones ¿Nunca? Soy excepcionalmente buena Para convertir a tus agentes ¿Tú lo hiciste? ¿Tú lo hiciste? Mason no puede enterarse Te dijiste que confiar en ti ¿Y por qué lo harías? No soy para nada confiable Soy espía Era una trampa Pues no hay nadie más Solo tú y yo Todo lo que sabes Es mentira